Frío, solo frío. Eso es todo lo que la muerte es. Un círculo sin fin. Solo miseria. Hades nunca pidió ser de esta manera. Él se volvió frío al pasar de los años, destruyendo toda señal de vida y luz. Todos le temían. Nadie lo quería. Él era el rey de la muerte. Hades caminaba cerca del borde de la vida y la muerte en los bosques, estando alerta para tomar almas. Sin embargo, una alma se aventuró cerca del borde. Una alma brillante. Tan brillante que Hades lo notó. Dada la curiosidad de Hades, él cruzó el borde para encontrar a esa alma brillante. Dejando su curiosidad, él se sintió atraído hacia eso. Cuando encontró de dónde provenía, no sabía cómo reaccionar. El alma le pertenecía a una chica que jamás había visto antes. Hades pudo ver lo puro, la gracia y cómo estaba interesada en todo a su alrededor. Una alma brillante. En ese momento, Hades sintió una emoción. Una emoción que no le era familiar. Una emoción que despreciaba. Aún así, ahora él quería captarlo. Él quería entender, mantener ese sentimiento. Él trató de alcanzar a la chica, tratando de hablarle. La chica sintió un escalofrío repentino, pero al darse la vuelta no había nadie alrededor. El sentimiento era extraño para ella. Se sentía frío, pero también oscuro. Muerte se escondió rápidamente. ¿Quién aceptaría la muerte? Sin embargo, era imposible que Hades estuviese alejado. Él quería conocer a la chica mejor. Una cosa que notó era que la chica tenía una hermana. Ella era diferente y su alma no era igual de brillante que la otra. También le gustaba como la chica del alma brillante sonreía. Se veía inocente. Ella brillaba más. Desde ese día en adelante, Hades cruzaba el borde más seguido solo para ver a la chica. Las visitas se convirtieron en una rutina. A él no le importaba. Él aprendió más sobre la chica de lo que imaginó. Él descubrió que era hija de Zeus. La chica era un dios como él. Su nombre era Persephone. La chica era un dios como él. Su nombre era Persephone. La chica era un dios como él. Su nombre era Persephone.